DEVOCIONAL EN AUDIO 1 DE MAYO SALMOS 3 Oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a diez millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Levántame, Señor, sálvame, Dios mío, porque Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Absalón, el hijo de David, estaba intentando matarle. Las semillas de la disfunción familiar eran culpa del propio David. Había querido tanto el amor de Absalón que nunca le había corregido ni siquiera cuando éste asesinó a uno de sus hermanos. Ahora David está huyendo para salvar su vida. En esta oración, él se da cuenta de que ni el amor de su hijo ni la aclamación popular pueden ser el valor o la seguridad de una persona. David recoloca su gloria y esperanza en Dios, y encuentra paz a pesar del peligro. Dios es el único que te sostiene, ya sea que un ejército te persiga o que estés en la cama tranquilamente en tu casa. Dios sostiene cada aliento que tomas. Señor y Salvador, estoy enfrentando tantos peligros y algunos son mi propia culpa, pero puedo sostener en alto mi cabeza porque soy tu hijo y siervo. Así que sé mi escudo. Protégeme y sé mi gloria. Dame la confianza de que tú estás conmigo y me harás salir de esto. Ayúdame. Amén. Grabado de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga. podemos observar esa imagen queerst別le cub Keranett el antiental.